En Soacha, la familia de una mujer que estaba en trabajo de parto denuncia que pese a los reiterados llamados pidiendo una ambulancia, esta nunca llegó y el bebé debió nacer en la casa. José Fernando Patiño tiene detalles de esta historia. ¿Quién ayudó en el parto a esta mujer, José? ¿Quién ayudó en el parto a esta mujer? ¿Quién ayudó siendo la partera de este bebé? Resulta, la señora que le estaba colaborando en el día a don Víctor, su conocida única soy yo en el barrio, entonces me fue y me avisó directamente, no sabía cómo hacer ese tipo de hechos. Me avisó e hicimos el procedimiento que se debe hacer, que es llamar primero al 123, se llamó, mi esposo lo hizo, pues sinceramente yo no lo hice porque yo estaba atendiendo a la señora. De entré, miré a la señora en su apuro, le pregunté, me dijo que necesitaba que la ayudara, fui a la estación de policía, le pedí colaboración a los señores, ellos me colaboraron llamando al distrito, a la red de apoyo, y después pues me devolví a ayudar a la señora, la señora me pidió que por favor le ayudara, porque ya pues era tiempo. Y el bebé nació ahí en la cama, usted le cortó el cordón umbilical con unas tijeras de papelería que desinfectaron con alcohol. Exactamente, pero pues afortunadamente se pudo salvar una vida más que era lo importante en el momento. Y la señora también estaba muy bien. Con nosotros está también, ustedes ya conocieron a Mateo, y está Víctor López, el papá de este pequeño. Ustedes, llegó como pudo, estaba trabajando y llegó como pudo, y fue cuando pudieron llevar en el carro al bebé hasta el hospital. Sí, yo, buenos días, yo me encontraba precisamente acá en la localidad de Suacho, cuando recibí la llamada del nacimiento de mi hijo, pues cuando yo llegué ya estaban en un vehículo particular, porque como ambulancia no apareció por ningún lado, y esa es una gran situación que tenemos, porque gracias a Dios uno tiene modos de poder trasladar a la persona, como será la otra persona que viven más distanciados, no tienen los medios. Entonces, es una situación que toca solucionar ante esta situación de salud que hay por la comunidad de los pueblos de Suacho. Bien, y con nosotros también está Mario Campuzano, gerente del hospital Mario Gaitán Llanguas. Doctor, ¿qué es lo que está pasando con las ambulancias en Suacho? Solamente hay 10 para atender a la población. Sí, exactamente, la problemática es a nivel nacional. Somos un municipio, dicho por el DANE, 530 mil habitantes, pero realmente somos más de un millón. Y pues tenemos 10 ambulancias, de las cuales solo 4 tenemos disponibles constantemente para la atención de todo este gran número de personas. Es preocupante. En todo caso, ¿cuál es el estado de salud de la mamá y del bebé? Bueno, la mamá ya le dimos salida ayer. Ella permanece con su bebé porque por protocolo, como fue, el niño nació en un sitio no adecuado, no aséptico. Entonces, lo vamos a remitir ya con la nueva EPS, que es su EPS de referencia, para que ubique al niño en una unidad de cuidado neonatal básico. Bien, muchísimas gracias. Pues ustedes, voy a dejarlos con la imagen. Mateito se lo llevaron, se lo tuvo que llevar la mamá porque tiene hambre. Ustedes lo escuchaban llorando enérgicamente, necesitando de su mami. La mamá no quiso salir por cuestiones simplemente de pena. Pero realmente esta situación, digamos, del bienestar de este bebé se contradice con la situación grave de salud que tiene el municipio. Grave porque no hay ambulancias para atender a los soachunos. Es toda la información. José Fernando Patiño, Noticias Caracol.